Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes es para mí un placer darles la bienvenida a este segundo webinario titulado buenas prácticas de internacionalización del currículum en México y España que forma parte del ciclo de buenas prácticas que organizan el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA y Obreal Global. Me acompañan en esta mesa Marina Casal Sala de la Universidad Rovira y Virgili de Terragón, España, Genoveva Amador Fierros de la Universidad de Colima, México y Ángel Antonio Fernández Montiel de la Universidad Veracruzana, México. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestros panelistas quisiera dar una pequeña introducción sobre el tema que hoy nos ocupa. El proceso de internacionalización de la educación superior ha avanzado considerablemente en buena parte de los sistemas de educación superior, sin embargo aún existen grandes asimetrías entre las instituciones particularmente en lo relativo a la incorporación del currículum internacional en la función docente. Existen una gran diversidad de estrategias para la internacionalización de un currículo y cada experiencia se distingue según la naturaleza de las carreras o titulaciones universitarias de que se trata, el contexto en que éstas se desarrollan y las capacidades de cada docente. Una parte importante del proceso de creación de estrategias de internacionalización es pensar más allá de los paradigmas dominantes, explorar paradigmas emergentes e imaginar nuevas posibilidades y nuevas formas de pensar y hacer. Por ello el objetivo de presentar buenas prácticas es el de incentivarlos a imaginar ideas que luego puedan aplicarse en la propia práctica docente. Por ello es importante conocer las vías y las experiencias exitosas de las IES que luego puedan ser adaptadas a sus áreas de conocimiento, facultades, departamentos, programas, contenidos y competencias y resultados de aprendizaje de acuerdo a su contexto local y con una perspectiva internacional, intercultural y global. Este webinario va a estar estructurado de la siguiente manera. En un primer bloque cada uno de nuestros panelistas contará con 15 minutos para realizar una presentación sobre un tema específico. Posteriormente vamos a tener un pequeño conversatorio respecto a las buenas prácticas y finalmente vamos a abrir un espacio para responder las preguntas del público. Les ruego a todos ustedes que por favor todas las preguntas que tengan las hagan en la cajita que ven abajo donde dice preguntas y respuestas. Para dar inicio voy a presentarles a nuestra primera panelista. ¿Quién nos hablará sobre la internacionalización del currículum implica el personal no académico? Esto es una pregunta que ella nos hace y para ello le doy la palabra a la maestra Marina Casals, quien es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira y Virgili de Terragón, España. Adelante Marina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación y también por permitirme entrar en una sesión de internacionalización del currículum con un tema quizás un poco, como diríamos en inglés, es borderline, un poco fuera de lo más habitual cuando se habla de la internacionalización del currículum. Permitidme compartir pantalla, un segundo. Ahí estamos. Vale, ¿veis bien? Sí, perfecto. Entonces mi pregunta que os hago directamente es la internacionalización del currículum implica al personal no académico? Yo a veces me refiero al personal no académico como personal administrativo, pero también cuento dentro de este personal administrativo al personal técnico. Es así como generalmente nos referimos al personal no académico en España. Entonces vamos a ver a qué me refiero yo con este tema y cuál es la buena práctica que quiero compartir con vosotros. Primero, permitidme porque no lo veo muy bien ahora, no sé si se ve el título, yo no lo estoy viendo, pero bueno. Ahí arriba ponía internacionalización del currículum y por un lado está la internacionalización que no debemos olvidar que es un medio hacia otra cosa, no es un objetivo en sí mismo, eso se ha hablado mucho en la literatura del campo de la internacionalización de la educación superior, sino que es una forma de conseguir otros objetivos, es un means hacia nuestro objetivo. Por otro lado está el currículo y el currículo no podemos olvidar que puede ser de tres maneras, el currículo formal, el currículo informal y el currículo escondido. Y dentro del formal es donde estamos hablando de cómo internacionalizar el aula, cómo internacionalizar la docencia, pero en el informal y el escondido también participan el personal no académico. Y ahí voy. Por eso mi pregunta inicial y por eso la presentación que os voy a hacer hoy. Pues ahora aparece el título. Entonces, no sé por qué los títulos están saliendo más tarde. Perdón Marina, no estamos viendo que cambian las diapositivas. Fantástico, eso me había pasado en algún momento. Por eso también, no estáis viendo un cambio de diapositivas, ¿verdad? No. Qué divertido. Vale. Brenda, ¿tendrías mi presentación? Por eso os la había compartido antes para si nos encontrábamos con este problema. Y dame un segundito para ver si la puedo. Gracias. Bueno, continúo con el tema, aunque no estáis viendo la presentación, ¿cómo tocaría? Entonces, después de esta reflexión de que el currículo va mucho más allá que el contenido que se da en clase, vuelvo a la pregunta. ¿La internacionalización del currículo implica el personal no académico? Y ahí os invito a identificar las piezas del puzzle. Y voy a enseñaros, cuando sea posible, con mi presentación. Voy a dejar de compartir, si te parece, y cuando tengáis la presentación, la podéis compartir vosotros, que seguramente me va a funcionar bastante mejor, aunque lo habíamos probado. Pero bueno, os voy a enseñar de qué se trata esas piezas del puzzle. Y ahí sí, sería... Sé que ahora estás trabajando ahí bajo presión. Muchas gracias, Brenda. Ahí es donde os comentaba que había esta foto de la carretera, de que es un medio hacia un objetivo, y el currículo formal, informal y escondido. Si pasamos a la siguiente, vuelve a clicar, por favor, no sé por qué los títulos... Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? Si la internacionalización del currículo implica el personal no académico, y vamos a identificar esas piezas del puzzle. Ahí es donde estábamos. Pasamos a la siguiente. Y os quiero mostrar cuáles son los principales retos internos que han, según más de 2.000 instituciones de educación superior europeas, cuando se les hizo esta pregunta a través del barómetro de la Asociación Europea de Educación Internacional. Y ahí los principales retos fueron dinero, que siempre es uno de los principales, ¿verdad? Pero en segundo lugar, y solo un punto por debajo, es la falta de compromiso del personal. Justo después viene la falta de reconocimiento interno, y un poquito más abajo es subrayado también la falta de expertise, la falta de profesionalidad o de herramientas de este personal. Vamos a ver más piezas de ese puzzle. Siguiente. Hay también el estudio del panel DELFI, que se hizo dentro del estudio del Parlamento Europeo, que identificó los principales catalizadores e inhibidores de la internacionalización, enablers y blockers de la internacionalización, y identifica en primer lugar de ambas columnas al personal, tanto académico como administrativo. Bastante interesante que podamos ser tanto inhibidores como catalizadores de la internacionalización. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es otra pieza del puzzle. Y luego hay un artículo que yo tomo como referencia, porque ¿quién es el principal enemigo de esa internacionalización? Hay un artículo de Michael Stahl que dice hemos encontrado el enemigo y el enemigo somos nosotros, ¿no? Y es el rol del profesorado en la internacionalización de la educación superior. Y yo aquí pregunto, si clicas otra vez, ¿eso también se aplica al personal no académico? Unas cuantas piezas del puzzle. Vamos a la siguiente. Y ahora hemos visto parte del problema. Vamos a ver qué soluciones podemos encontrar. ¿Seguimos? ¿Qué pueden hacer las universidades delante de todo esto? En el nuevo, ahora ya no nuevo, sino antiguo programa Erasmus Plus, cuando se hizo en el 2014, la Comisión Europea dijo que para crear un cambio sistémico iba a poner mucho más dinero en la movilidad del personal. Perfecto. Yo pensé, wow, qué bien. Vamos a mover más personas y ese personal va a ser capaz de, como se quedan en la institución, mucho más tiempo que los estudiantes, construir un cambio sistémico. Pero luego empecé a preguntarme, si clicas, por favor, ¿cuál es el perfil del personal que va en movilidad, que se va a otra institución a aprender? ¿Cuál es? ¿Qué obstáculos encuentran? ¿Y qué pasa cuando vuelven al trabajo? Y las respuestas a esas preguntas no me acababan de convencer, porque la mayoría de personal que va en movilidad son de oficinas internacionales, personal que ya está internacionalizado, que ya tiene inglés suficientemente evolucionado como para poder participar en estas movilidades, que tiene esta inquietud y por lo tanto no estamos llegando a todo el personal. Quizás también hay un número bajo de becas y cuando vuelven al trabajo quizás tampoco podemos aprovechar de esos conocimientos que han hecho. Vamos a la siguiente. Delante de todo esto, érase una vez, unas jornadas internacionales que organizábamos en mi universidad, Universitat Rovira y Virgili, en Tarragona, y queríamos organizar actividades para todos los grupos de la universidad, tanto estudiantes como académicos, como personal no académico. Y cuando llegó el momento de hablar del personal no académico, la verdad es que no había muchas ideas de qué ofrecer, qué podían necesitar. Y yo tuve la idea de ¿por qué no hacemos un curso? Hacemos un curso sobre internacionalización porque me da la sensación de que no saben qué estamos haciendo ya en la universidad. Y así empezó todo. El curso lo organicé yo, lo empecé a dar yo y el primer día me quedé alucinada. No sé si eso también se dice por ahí, pero realmente la gente empezó a compartir sus inquietudes, empezó a compartir sus perspectivas y me di cuenta que no todos pensaban lo mismo de la internacionalización. Yo pensaba que era fantástica y maravillosa y mucha gente pensaba que era complicada, difícil, que los estudiantes internacionales les daban mucho más trabajo, mucho más problemas, que no se adaptaban. Entonces identifiqué que había un problema. Pero esa misma gente que me dijo eso el primer día, el último día me estaba viniendo, el último día del curso, fueron 10 horas de curso, me venían y me decían, Marina, tenemos que hacer mucha más internacionalización, esta es la manera, este es el camino. Y yo me quedé anonadada. Dije, si en solo 10 horas hemos podido transformar a gente que estaba tan frustrada y tan negativa hacia la internacionalización a convertirse en agentes de internacionalización, eso tenemos que continuar haciéndolo. Entonces, si pasamos a la siguiente, la historia de SUPTI empieza entonces, en 2011 con este curso y a partir de ahí empezamos a repetir este curso en mi universidad una vez al año y pronto empecé a hablar con colegas, algunos me decían, ¿y por qué no vienes y das el curso en mi universidad? Así que el modelo se fue exportando y fue compartido dentro de una red de universidades, el S-Group European Universities Network. Organizamos también en 2015 una formación de formadores porque yo me di cuenta que no podía ir por el mundo dando el curso, sino que tenía un trabajo que hacer también en mi institución y ahí es cuando dije, bueno, no puedo pescar para todos, voy a enseñarles a pescar. Y hice un curso de formación de formadores dándoles las herramientas para que pudieran repetir el curso en sus propias instituciones. Pero después quisimos ir un paso más allá y me presenté a un proyecto Erasmus Plus, si pasamos a la siguiente diapositiva, que fue otorgado del 2016 al 2019 con un consorcio y unos formadores geniales, aquí podéis ver los partners, y a partir de ahí, si pasamos a la siguiente, os puedo enseñar que dentro de este proyecto hicimos también una encuesta en universidades europeas y casi la mitad decían que sí tenían programas de formación para su personal, solo el 27% los ofrecían en internacionalización y eso quería decir principalmente cursos en inglés. Yo creo que eso, que podemos hacer mucho más en el tema y por eso el curso SUGTI vino a llenar un hueco, un vacío. Vamos a la siguiente. También nos fijamos en el estudio de INHOPE que se hizo en Alemania con más de 10.000 respuestas en que había más del 60% de personal no académico interesado en formación en internacionalización, pero solo el 11% había participado y sobre la mitad no se sentía informado sobre la oferta que existía. ¿Seguimos? Y aquí, con una frase en inglés porque en español no me salía igual, engaging or disengaging, that is the question, comprometerse o no dentro de la internacionalización, llamar a todos nuestros personal, tanto académico como no académico, a que participen en esta internacionalización, esa es la cuestión. Y aquí he visto muchas veces que empezamos por donde no se debe empezar. Si pasamos a la siguiente diapositiva os lo voy a enseñar. La narrativa del no compromiso no es un buen inicio. Es decir, no estás implicado en la internacionalización, ese es el problema. Porque no estás participando, ese es el problema. No quieres participar, ese es el problema. Este no es un buen inicio para una relación personal y tampoco para intentar atraer a más personas al proceso de internacionalización si queremos que ese sea global, que este englobe a todo el mundo. ¿Seguimos? Por lo tanto, si nos separamos de esta narrativa, podemos ir a lo que es siguiente, siguiente. El compromiso y las tres Cs, que es un modelo que hizo Hatsuki McCarthy y funcionan también en español. La comprensión. Siguiente. La competencia y finalmente la conexión. Es decir, primero tenemos que comprender qué queremos hacer. Si pasas a la siguiente, veremos una metáfora también. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? ¿No? Tenemos que comprenderlo. Siguiente. Tenemos que tener las competencias, las herramientas para poder solucionarlo, para poder hacer algo al respecto. y finalmente se establece esa conexión. Con internacionalización pasa exactamente lo mismo. Siguiente. Por favor. Así que una de las formas posibles es a través del curso SUGTI, que es una propuesta de internacionalización en casa para transformar las mentalidades del personal. En el caso de SUGTI fue en el personal no académico. En el caso de SUGTIA, que fue el proyecto que continuó, es en el personal académico que se está cerrando ahora mismo este proyecto. Y es hacia la internacionalización y transformando las instituciones desde dentro. Si vas clicando van a salir las diferentes cosas que os quiero compartir aquí. Es un curso en el idioma de la institución basado en la enseñanza de pares. Es decir, los profesores, los formadores son también personal no académico o personal académico en el segundo caso. Es una formación interactiva y experiencial para crear sensibilización, que es el primer paso hacia los procesos de cambio como es la internacionalización. El tema es formar, empoderar y finalmente engage, vincular a la internacionalización. Siguiente. Y finalmente, los participantes presentan unos proyectos finales individuales en los que el leadership está presente para dar también este punto de compromiso y reconocimiento tan importantes en nuestras instituciones. ¿Seguimos? Los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Aquí también te voy a pedir que tires para que se vea toda la lista. La internacionalización. ¿Qué es? A nivel básico. ¿Sí? Porque a veces pensamos que todo el mundo tiene que saberlo, pero no nacemos enseñados. ¿Verdad? Entonces, es ¿qué es la internacionalización y la internacionalización en casa, el currículum? ¿Qué es todo esto? ¿Cuáles son las tendencias globales en el mundo de la educación superior en internacionalización? ¿Qué son los rankings y para qué sirven? ¿Dónde está nuestra universidad en esos rankings? Comunicación intercultural, las bases, las herramientas que nos van a servir. ¿Qué hace mi institución en internacionalización? ¿Qué hace mi país, mi región? ¿Por qué los estudiantes vienen a mi institución? ¿Cómo me puedo yo poner en el lugar de esos estudiantes y qué puedo hacer yo para contribuir a este a este proceso? ¿Seguimos? Estoy consciente de la hora, así que y funcionó. Los resultados del proyecto mostraron que en los cuatro indicadores que medimos, el curso funcionó y hubo un cambio sustancial. No voy a entrar en ello, vamos a continuar. ¿Por qué funcionó en más de un sentido? Desde que terminamos el proyecto, ha habido más de 6.000 downloads de los materiales que están en la web. Ha habido más de 13.000 visitantes de la web de 136 países y hoy en día contamos con 121 formadores SUCTI que están por todo el mundo, incluido México, que es uno de los países que vino a la URV, a mi institución, a formarse. Además, fuimos considerados una buena práctica por la Comisión Europea y recibimos el premio de la presidenta EAIE en 2019. ¿Seguimos? ¿Ahora qué ha pasado con eso? Bueno, ha seguido SUCTI Academia con el mismo modelo, es decir, vamos a aplicar lo que hicimos con el personal no académico al personal académico porque las instituciones tenemos que estar todos internacionalizados con unos contenidos un poco diferentes adaptados a los académicos. Hay una formación de formadores abierta para que todo el mundo que quiera formarse en esto y llevarlo a su institución y aplicarlo y lo hacemos dos veces al año en otoño y en primavera. La próxima será seguramente en octubre, noviembre. Siguiente. Estoy ya casi terminando. Tenéis más información en las webs subtiproject.com y subtia.com Siguiente. y con artículos de todo y aquí quiero mencionar cuál es la clave para mí. ¿Qué es clave? Seguimos. Para mí la clave es el empoderamiento. El decir al personal no académico y al personal académico tú eres importante, te necesitamos en este proceso de internacionalización y dejarme añadir dos Cs seguimos a las Cs que había dicho Hatsuki McCarthy. Estas sí que no las he podido traducir. cake y castells cake porque la institución si la vemos como un pastel toda tiene que ser internacional no sólo una pequeña parte que es la oficina internacional y los pocos estudiantes o las pocas personas que están conectadas con la internacionalización sino que todo el pastel debería ser internacional y también esta tradición que veis en esta torre humana nosotros la llamamos castells castillo y ahí necesitamos a todo el mundo desde los que están abajo hasta los que suben arriba hasta los que están tocando en el fondo y hasta los que están planeando y ayudando en la parte más externa. Por lo tanto cuando nosotros comunicamos que la internacionalización es cosa de todos decimos que no hace falta que tú vengas a trabajar en la oficina internacional en tu tiempo libre. Lo que hace falta es que desde la biblioteca donde estás tú o desde el laboratorio o desde la secretaría cuando identificas que puedes contribuir a eso cuando identificas que puedes ayudar a un estudiante internacional que puedes hacer algo para mejorar la internacionalización de la institución eres la persona más indicada para hacerlo porque lo identificas lo ves y puedes hacer algo al respecto. Ese es el compromiso que pedimos a nuestros participantes y de ahí vamos transformando nuestra institución poco a poco. ¿Seguimos? y el mensaje es ese todos juntos para la internacionalización esta es una base de un castillo humano mucho más grande os podéis imaginar y este es el mensaje detrás de Subti el de empoderamiento y el de invitar a que todos puedan formar parte de este proceso ¿Seguimos? Y esto también es muy importante como partners de igual a igual no hay una jerarquía de académicos y no académicos en este caso sino que todos tenemos que participar con nuestras capacidades desde nuestro lugar de trabajo en la internacionalización por igual ahora sí creo que ya viene la última el puzle solucionado hemos visto todas esas piezas del puzle y si clicas verás que bueno más o menos solucionado al menos es una manera es un no estoy vendiendo aquí una panacea sino que es una manera de ir hacia esa internacionalización si clicas una vez más veréis mi email el email de Subti y muchísimas gracias por vuestra escucha y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis Muchas gracias Marina les pido a todos los participantes que pueden ir dejando sus pero más bien les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas y más adelante las iremos leyendo todas veo que ya está por aquí Ángel Fernández entonces para seguir con el programa de trabajo le voy a ceder el uso de la palabra al biólogo Ángel Fernández Montiel quien es el coordinador de cooperación académica de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana adelante Ángel Gracias Brenda buena tarde buena noche a todos una disculpa eso fue la energía eléctrica aquí en la oficina nos puso a correr pero bueno ya lo recuperamos lo que voy a platicar a ustedes pareciera que estaba armonizado con buena parte de lo que nos acaba de compartir Marina porque sin el ánimo de de este de duplicar la información pero buena parte sobre todo de la filosofía y de la mirada que se tiene cuando uno piensa en las buenas prácticas y yo pienso que en la sesión de la conversación sobre buenas prácticas vamos a coincidir bastante les voy a compartir lo que nosotros hemos hecho en la Universidad Veracruzana con relación a las estrategias para para fomentar un proceso de intervención del currículo entonces me podían corroborar si se está mirando la presentación gracias voy a poner el modo presentación espero que no me pasé ok bueno entonces primero les platico la Universidad Veracruzana es una ciudad grande pública ubicada en la costa oriental de México son más o menos 70 mil metros cuadrados en el estado de Veracruz tenemos más o menos 700 kilómetros de costa es un estado muy diverso muy diverso y como diversas también la Universidad Veracruzana esos puntos pequeños que quizá vean ustedes en el mapa del estado de Veracruz es la presencia física de la Universidad Veracruzana está dividida en cinco regiones universitarias norte centro zona montañosa zona tropical zona ganadera etcétera etcétera son cinco regiones universitarias y tenemos presencia física en 28 municipios del estado de Veracruz tenemos presencia tanto en programas educativos o en un programa que se llama Universidad Veracruzana Intercultural en zonas marginales generalmente con etnias originarias tenemos un programa que se llama Casas de la Universidad que tiene que ver mucho con el compromiso social de la universidad entonces es una muy compleja muy grande en términos de matrícula en términos de oferta educativa la matrícula total de la Universidad Veracruzana es de casi ochenta mil estudiantes de los cuales alrededor de sesenta y cuatro mil corresponden a programas de licenciatura o pregrado como le llamamos en México este licenciatura pero también tenemos posgrados por supuesto mestres y doctorados así como un ambicioso y muy exitoso programa de educación no formal en cuanto a al número de académicos es importante que lo tengamos en cuenta por lo que voy a platicarles ahorita tenemos más de seis mil doscientos académicos en la Universidad Veracruzana la oferta educativa es de alrededor de trescientos cincuenta y cuatro programas formales infraestructura también es muy compleja aulas edificios laboratorios y todas estas funciones académicas la la docencia y la investigación se realiza en seis grandes áreas del conocimiento que prácticamente cubre buena parte de las disciplinas que en este momento se son demandadas en el mundo de la universidad bueno voy a brincar esta presentación yo lo que yo les voy a a platicar a ustedes es de tres estrategias que tiene la universidad veracruzana para la internacionalización del currículo son tres estrategias concretas cómo aterrizar estos buenos intenciones que se tienen en el discurso de cómo integrar la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la universidad veracruzana nosotros lo hemos hecho traducir estas buenas intenciones esta misión estos objetivos en tres estrategias concretas de trabajar con profesores con estudiantes para para procurar integrar los saberes internacionales interculturales en los estudiantes y sobre todo en el currículo son tres estrategias la primera es talleres de internación en currículo algo similar a lo que María lo mencionó ahorita para la capacitación de personal administrativo o personal no académico como dice ella aquí estos talleres están enfocados directamente al académico en el entendido de que el actor fundamental de este proceso de integración de la dimensión internacional los actores fundamentales son los académicos también vamos a hablar de un asunto que seguramente todos hemos escuchado que es la la metodología COIL el aprendizaje colaborativo internacional en línea el cual el programa que la veo ofrece se llama VIC Virtual International Collaboration y la tercera es la organización de competencias internacionales en línea que también ha abierto un espacio de interacción de estudiantes y de profesores para conocer los retos que tiene el mundo moderno hacia donde tenemos que mirar y con la oportunidad de trabajo colaborativo interdisciplinario con universidades de varias partes del mundo con relación a los talleres los talleres se realizan a lo largo de un semestre trabajamos con profesores son cuatro sesiones presenciales la primera antes de que inicie el semestre después dos sesiones sincrónicas o presenciales durante el semestre y la última sesión al final del semestre la primera sesión en la primera sesión los profesores diseñan identifican estrategias que van a aplicar ellos en el aula durante el semestre nosotros los tutoramos tanto de manera sincrónica como asincrónica orientándolos de que realicen actividades concretas viables no tan complicadas con un orden lógico pero sobre todo que tengan impacto en las unidades de competencia o resultados de aprendizaje enfocados a saberes internacionales interculturales o globales al final del semestre los profesores que participan nos presentan sus experiencias invitan estudiantes para que nos compartan esto a la fecha en realidad no son 36 los talleres que hemos realizado en realidad vamos a terminar la semana próxima los talleres número 37 y 38 y esto aumenta la cifra de profesores participantes alrededor de 1400 que han participado desde septiembre de 2014 en esos talleres y solo para que tengamos una idea de por donde miran los profesores pensando en estrategias para internacionalizar el currículo la mayor parte de ellos piensan o asocian las estrategias con asuntos de comunicación habilidades de comunicación en otro idioma particularmente el inglés pero no solo el inglés y en el uso de las tecnologías de información y comunicación el 37% de las estrategias que estos profesores aplicaron en el aula durante sus talleres tienen que ver con idiomas y el 30% tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación con relación a los cursos COIL que les recuerdo se llama BIC en la Universidad de la Cruzana se han realizado 11 talleres acaban de terminarse de hecho otros 3 uno en inglés uno en español y uno en francés en realidad son 14 si 14 talleres que hemos realizado con profesores de todo el mundo es un curso que ofrece la Universidad de la Cruzana cada semestre no tiene costo en estos 3 idiomas no estoy seguro pero me parece que la Universidad de la Cruzana es la única universidad que ofrece curso con metodología COIL la única universidad hispanohablante que ofrece el curso en francés también a la fecha han terminado bueno antes de los talleres que acaban de terminar 115 profesores porque tan poquitos hay una alta deserción en este tipo de cursos pero estos 115 profesores han formado en realidad pares con otros 115 profesores de universidades de otros países y han aplicado sus sílabos casi 100 de ellos entonces tenemos que alrededor de 1600 estudiantes solo de la Veracruzana han tenido la oportunidad de experiencias con metodología COIL donde interactuaron durante 4, 5, 6 semanas con pares de otras universidades de otros países y a veces de otros idiomas y participan estudiantes y profesores de las 6 áreas académicas en este curso de metodología COIL y una competencia que les platico que se llama Reto Innova World el año pasado hicimos esta competencia en coordinación con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín en Colombia y nos acompañaron otras 4 universidades de Ecuador de Colombia de Panamá y de México es un reto basado en los objetivos de desarrollo sostenible se lanzan 9 retos los estudiantes eligen el reto que más les gusta forman equipos con 2 estudiantes de una universidad y otros estudiantes de otra universidad y un mentor por cada universidad es la quinta ocasión que se llevó a cabo en total han participado en la competencia anterior 72 estudiantes de la universidad de todas las universidades y 35 profesores mentores de las 6 universidades que les comentaba y sean por ejemplo en el caso de la competencia del año pasado que son propuestas de solución hechas a través de un video de 5 minutos que suben en YouTube y es evaluado por expertos internacionales no miembros de la comunidad académica sino gente experta en temas de innovación de emprendedurismo evalúan y el equipo ganador se llevó un premio que es una visita a la universidad de su equipo en este caso van a ir unos estudiantes de la veracruzana y una maestra a Colombia y después lo recibiremos aquí en Veracruz sobre esta competencia con una experiencia bien interesante con relación al trabajo colaborativo e internacional derivado de los talleres de intervención del currículo hemos generado tres objetos de aprendizaje que son de uso abierto no requieren registro no tienen costo les voy a compartir si gustan después los enlaces ustedes pueden tomar estos objetos de aprendizaje con tres temas en particular y de hecho estos constituyen el referente para nuestros talleres en las tres sesiones primeras de los talleres uno sobre conceptos generales sobre intervención del currículo el segundo taller sobre competencias para la formación integral y la ciudadanía global y el tercero sobre intervención y rendición de cuentas premisas para la calidad universitaria estos tres objetos de aprendizaje nosotros en la Veracruzana los utilizamos a manera de aula invertida de modo que cuando hacemos el taller previamente en cada sesión sincrónica la primera la segunda la tercera los profesores realizan este objeto de aprendizaje que tiene más o menos una inversión de está calculada entre 20 y 30 horas y ya cuando hacemos la sesión sincrónica solo llegamos a reafirmar conocimientos a cardú etcétera etcétera aparte de las interacciones asincrónica a través del trabajo en línea y hemos generado por otro lado también un repositorio de buenas prácticas de estas tres experiencias y repito BIC el programa BIC con metodología COI los talleres de internacionalización del currículo y las competencias internacionales en este caso aparte de Innova World hay otra competencia que hemos participado que hoy está suspendida por el tema de la pandemia que se llama 24 horas de innovación que nos ha generado dividendos académicos impresionantes y ya para terminar el tema de lo por qué consideramos de que esto trasciende las buenas prácticas porque aparte de que enfocamos el trabajo de los profesores para integrar saberes en su currículo que ha habido un proceso de empoderamiento esta relación de la oficina de relaciones internacionales de la UNICEB sobre todo con los responsables de gestión académica llámese administración escolar llámese área de innovación educativa llámese desarrollo académico etcétera etcétera este binomio lo hemos hecho porque ahora este tipo de actividades como las que yo les mencioné a ustedes pueden representar reconocimiento de créditos académicos para los estudiantes y o certificación de docentes no sólo de la constancia que es reconocida como un documento oficial para los profesores de la Universidad Veracruzana por supuesto para fines propios de la Universidad Veracruzana también hemos generado una serie de elementos críticos para evaluar otro tipo de actividades que tienen que ver con la internacionalización estamos trabajando con indicadores para evaluar este tipo de actividades y hacemos certificación de actividades que no tienen que ver necesariamente con lo que les mencioné las tres estrategias sino también derivadas de la misma también armonizamos nuestro trabajo de los talleres sobre todo de los talleres con procesos de acreditación de programas o con procesos de diseño y rediseño curricular que se realizan en las diferentes facultades y una vez que tenemos este armado esta alianza entre estos actores de la Universidad Veracruzana podemos acudir con mayor confianza con nuestras amadoras de decisiones para decirle que esto no es un asunto de esta ausencia que hacemos de las oficinas de relaciones internacionales con la academia ahorita que mencionaba Marina el tema de que a veces los que menos son tomados en cuenta son los no académicos la DGRI en la Veracruzana la ORI de la Veracruzana también es considerada una estancia burocrática no es académica sin embargo hemos ganado esta confianza con las instancias académicas con las autoridades académicas y sobre todo con un proceso muy riguroso de evaluación nos evalúan cada actividad son evaluados por los participantes y también nos evalúa la propia instancia encargada de certificar este tipo de actividades entonces esto es en términos generales lo que yo les puedo compartir quedo abierto para sus preguntas y comentarios muchas gracias muchas gracias Ángel por esta experiencia de la Universidad Veracruzana si les parece para continuar con la dinámica del panel le voy a ceder ahora la palabra a la doctora Genoveva Amador Tierros quien es directora general de relaciones internacionales y cooperación académica en la Universidad de Colima en México y nos hablará sobre los programas de doble titulación una opción para internacionalizar el perfil del estudiante muchas gracias Genoveva muchas gracias muchas gracias a Obreal Global Anuyes Anuyes Esuka a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá estoy impresionada de la audiencia de la capacidad de convocatoria conté personas de ocho países que estamos acá conectados y son al menos 135 participantes estoy viendo por favor díganme si se ve la pantalla completa si se ve ok perfecto bueno yo quiero compartirles ahora una de las buenas prácticas que desarrollamos en la Universidad de Colima que son los programas de doble grado me ha dado mucho gusto que haya iniciado Marina después Ángel porque son el perfecto marco para hablar de este tema los concebimos entonces como una oportunidad para internacionalizar el perfil del estudiante cuando hay una estrategia de internacionalización del currículum que a su vez es parte de una estrategia más amplia para internacionalizar en casa entonces pensados así los programas de doble titulación o doble grado a mí me gustaría solo para saber de qué hablamos cuando hablamos de este tema empezar pues dejando claro qué significa un programa de doble grado como una institución a partir por supuesto del camino que hemos recorrido en la universidad con el desarrollo de talleres que llevamos ya muchos años implementando dentro de mi institución y fuera de la institución en México y en otros países pues cómo consideramos que una institución debe prepararse para ofrecer un programa de doble grado y también me gustaría compartirles las lecciones que hemos aprendido en este proceso y entramos entonces de lleno qué son estos programas la idea que me gustaría dejar acá es que considero que todavía estamos en un proceso de conocimiento de construcción del camino cuando hablamos de programas de doble titulación doble grado fíjense que Jane Knight encontró que al menos estamos poniendo 12 etiquetas para unos mecanismos y unas formas de colaboración que a veces son iguales pero con distintas etiquetas o que son diferentes y que estamos llamándoles igual ¿no? por lo menos los más digamos conocidos los más populares los más practicados son los programas de doble grado o doble titulación que se usan como similares como un término similar los programas de múltiple grado titulación conjunta o grado consecutivo yo me voy a centrar en los de doble grado o doble titulación y solo desearía destacar para insisto solo para saber que estamos refiriéndonos a lo mismo es que se trata de dos instituciones que ponen en común sus programas programas existentes lo que no significa que no podemos crear uno de nueva de nuevo surgimiento ¿no? pero normalmente son programas que ya tenemos en las instituciones que nos reunimos entre una institución de México y otra en el extranjero y trabajamos juntos para hacer coincidir un currículum conjunto que ofrecemos a estudiantes nacionales e internacionales inscritos en ambas instituciones bajo un acuerdo de reconocimiento de créditos los alumnos inician en una institución en su institución de origen y realizan una parte de sus estudios en la otra institución y al final cuando cumplen los requisitos de un convenio pues reciben dos títulos en esencia de eso estamos hablando en este momento que hay otras estrategias y hay otras ganancias etcétera sí pero en este momento vamos a hablar de este tipo de iniciativa y ahora para responder a esta pregunta ¿cuándo y cómo iniciar un programa de doble titulación? bueno desde la experiencia de mi institución es muy favorable muy importante que la institución tenga una estrategia de internacionalización definida conocida por todos me dio mucho gusto escuchar a Marina decir es que todos y todas las personas de la institución tendríamos que estar involucradas en una estrategia de internacionalización coincido totalmente con ella cuando yo imparto estos talleres digo hasta la persona que cuida la puerta de la entrada tendría que saber tener conciencia que trabaja para una institución internacionalizada o internacionalmente competente por tanto es una institución que tiene experiencia ya en recibir estudiantes internacionales que cuenta con una infraestructura adecuada para que estos estudiantes desarrollen al máximo sus expectativas al realizar esta experiencia de estudio y de vida verdad porque es una experiencia de vida la institución está preparada para entregar un valor adicional al valor que ya entrega sus estudiantes a partir de programas de movilidad ambas instituciones están dispuestas a aprender del proceso porque cada programa de doble titulación de doble grado al diseñarlo créanme es un camino recorren un camino distinto cada programa es único entonces hay que estar dispuestos a ser flexibles a estar tener apertura a nuevas ideas y aventurarnos a incorporar innovaciones ¿no? por tanto algo fundamental cuando hacemos un programa de doble grado es que haya confianza mutua y un interés genuino por compartir con la institución socia nuestras fortalezas entonces de ahí partimos y la siguiente idea que quisiera que quede claro acá es la importancia de que todas las instancias de la universidad que deben estar involucradas en un proceso de construcción de un programa de doble grado deberían de estar involucradas desde el principio y después durante todos los procesos durante todo el camino que se sigue en el desarrollo y en la evaluación de un programa de doble grado entonces al menos yo distingo estas figuras dentro de una universidad ¿no? que son las oficinas de relaciones internacionales conocidas como ORIS que son las instancias que van a estar en constante comunicación ¿no? las facultades departamentos o áreas donde se encuentra el programa educativo que está trabajando en colaboración internacional pero también las instancias del nivel académico más alto que tienen que autorizar la puesta en marcha de un programa de doble grado el departamento de administración escolar titulación y el departamento jurídico todas estas instancias tienen que ser pensadas y no solamente la labor del personal académico que por supuesto es muy muy importante yo digo que son los liderazgos más importantes cuando hablamos de un diseño de un programa de doble titulación o doble grado necesita haber un equipo en cada institución este no es un trabajo definitivamente de que se hace en solitario no es para una persona en cada institución hay que comprometerse yo digo que un programa de doble grado es el siguiente paso de un programa de movilidad es como del noviazgo pasar al matrimonio ¿no? porque es un compromiso mucho más mucho más importante mucho más de mucho más cuidado este equipo es un equipo de toma de decisiones académicas porque definen además de conocerse mutuamente el tipo y número de materias con las que se van a comprometer como instituciones legalmente incluso porque esto debe incorporarse en un convenio también este equipo académico en este proceso toma muchos acuerdos cuántas materias el número de créditos tipo y número la duración de la estancia del estudiante en la otra institución en función de qué de lo que se nos ocurra no del objetivo compartido de lo que queremos que nuestro estudiante desarrolle para realmente internacionalizar su perfil también definen los requisitos de admisión a este programa yo les digo a mis colegas académicas personal académico no nos hagamos harakiri no hagamos de un programa de doble grado un camino de obstáculos para los estudiantes no pongamos tantos requisitos si queremos garantizar su éxito y para garantizarlo pues entonces pondremos requisitos para aquellos estudiantes que si son buenos estudiantes aquí van a ser buenos estudiantes en todas partes y viceversa ¿no? entonces pongamos los requisitos para eso para que tengan éxito pero no para que sientan que entrar a un programa de doble grado es ese no sé una carrera saltar una carrera de obstáculos ¿no? hay otros elementos sobre los cuales tienen que tomar acuerdos el idioma de instrucción si vamos a comprometernos con una universidad rusa o japonesa o china bueno evidentemente ambos estudiantes no van a hablar el idioma del otro país pero si podemos encontrar que con el inglés si lo ofrecemos en ese idioma tal vez podríamos dar oportunidad a más estudiantes etcétera y bueno todos los acuerdos que garanticen que este programa realmente va a funcionar desde el punto de vista académico por eso es tan importante tener un equipo y no solo una persona y entonces ¿qué corresponde a las oris? a las oficinas de relaciones internacionales bueno además de ser las instancias que se ponen de acuerdo ¿no? no solo en el formato porque cada institución tiene un formato de convenio y hay que negociar la flexibilidad de si usamos el formato de aquella universidad o de esta o si ambas flexibilizamos pero allí lo más importante es los términos del convenio es decir lo que viene dentro del convenio nosotros somos una universidad pública la universidad de Colima pero hacemos programas de doble grado con universidades públicas y privadas entonces nuestro éxito en la negociación es que accedan a compartir con nosotros un programa de doble grado con exención de matrícula es decir que sus estudiantes paguen en la institución de origen y no pagan nada en la institución de destino hacemos otros acuerdos como el seguro médico internacional y las condiciones de este seguro los apoyos que vamos a ofrecer en términos de asesoría de búsqueda de alojamiento trámites de visado la entrega de calificaciones y del título porque el convenio no se hace con personas ¿verdad? se hace con instituciones de manera que la entrega del título también es un aspecto que se pone dentro del convenio en términos de reciprocidad hay otros aspectos de gestión que debe realizar la oficina de relaciones internacionales y que tienen que ver con aspectos de autorizaciones legales académicas me refiero a que el equipo académico pues hace toda esta labor de construcción y de diseño académico y toma muchas decisiones que ya vimos en qué aspectos pero luego pasa en el caso nuestro el convenio a nuestra oficina y desde esta oficina de relaciones internacionales y cooperación académica lo pasamos para la autorización académica en la dirección general de posgrado o bien de educación superior depende de en qué nivel se esté haciendo el convenio y una vez con esto lo pasamos al abogado y al mismo tiempo en paralelo estamos viendo que la institución socia esté dando los mismos pasos entonces es una labor de mucho cuidado para que al final firmemos un convenio en el que ambas partes desde la academia y desde la institución estemos contentos estemos felices con el contenido del convenio tenemos que desde estas oficinas también darle seguimiento administrativo y estar muy atentos a los procesos de renovación del convenio muy bien no vamos a detenernos en cosas de proceso verdad porque no es un taller aquí para aprender a diseñar sino es un taller sobre buenas prácticas de manera que lo que tendríamos que estar compartiendo son las lecciones que hemos aprendido en el camino y la primera lección que aprendimos nosotros es que tenemos que asegurar la viabilidad y la factibilidad de la puesta en marcha de un programa de este tipo porque a veces hay profesores y directores de escuela muy entusiastas que vienen y dicen ya conseguí otro convenio de doble grado con la universidad tal a ver a ver calma tenemos que valorar muchos aspectos verdad crees que a tus estudiantes les interesa ir allá porque crees cuáles son las fortalezas de aquella institución también del contexto las nuestras que tenemos que ofrecer etcétera vamos a garantizar el idioma de instrucción los espacios de práctica muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta antes de firmar un convenio aclarar de verdad el mutuo entendimiento de la estrategia pareciera irrisorio pero no es un asunto trivial tenemos que aclarar que entendemos por un programa de doble titulación o de doble grado o de titulación conjunta o de cotutela internacional que es una vez aclarado trabajar porque el proceso de trabajo de construcción créanme puede ser diametralmente opuesto cuando nos ponemos los lentes de mirar que van a ser mis estudiantes en la otra institución puede ser diametralmente opuesto en función del tipo de alianza que vamos a establecer entonces eso es clave porque podemos hacer un trabajo arduo y al final decir es que esto no era lo que yo entendí del acuerdo al que estábamos llegando les decía cada programa de doble grado tiene su propio proceso constructivo y responde a un compromiso a un objetivo compartido que se construye o sea no hay recetas de cocina no hay un checklist para que nos pongamos a hacer un programa de doble grado porque hay muchos aspectos que suelen ser diferentes el número de instituciones participantes el número de países el número de títulos el tiempo de estancia el tiempo de graduación del estudiante etcétera todo eso es muy es único ¿no? entonces la pregunta del millón es ah caray entonces como buena práctica es replicable de qué depende entonces su éxito ¿no? claro que sí es replicable el proceso el método de construcción pero no los contenidos porque cada programa responde a un propósito compartido de quiénes de los que se están uniendo en la estrategia y de qué depende el éxito de un programa de esta naturaleza sí o sí del liderazgo del personal académico en mi institución tenemos vigentes 21 programas de doble grado pero hemos desarrollado muchos más otros que cumplieron su objetivo para el cual fueron creados algunos fueron creados para sacar una o dos generaciones y se logró etcétera entonces tenemos un camino que nos permite opinar ¿verdad? que el liderazgo del personal académico es clave que la comunicación constante entre las partes académicas y la contraparte institucional es muy importante es fundamental para que funcione un programa de doble grado y que un seguimiento académico y administrativo es fundamental ¿no? por ejemplo si para un programa de doble grado pusieron que para ingresar un estudiante debe tener promedio de nueve entonces es nuestro deber recordar al personal académico que piensa ¡ay! le falta una décima lo voy a aceptar a ver ocho punto nueve no es nueve legalmente no es nueve y estamos firmando un convenio es una irresponsabilidad no cumplir las cláusulas del convenio porque ¿qué creen? ¿a quién creen que vamos a afectar? pues a los estudiantes porque no les vamos a poder entregar su título ¿verdad? entonces hay que cuidar muy bien hay que estar vigilando que se cumplan las cláusulas del convenio los criterios de titulación que si el estudiante llegó a mi institución hizo su pasantía acordada dentro del programa pero tenemos que recordarle a la facultad que en el convenio dice que además va a recoger unos datos y que además va a tener unas prácticas etcétera tenemos que cuidar que se cumpla todo lo que dice el convenio estar atentos a la vigencia ¿verdad? a veces estamos mandando estudiantes y sé que el convenio este ha vencido hace un mes entonces tenemos que correr para actualizarlo o bien que si cambió el plan de estudio si el convenio es el mismo pues hay que cambiar el convenio porque las materias no serán las mismas todos esos detalles los hemos aprendido ¿cómo creen? pues porque ya nos pasó ¿verdad? con todo y esto ¿vale la pena entrarle? si vale la pena muchísimo muchísimo yo creo que es un paso natural cuando queremos dar un valor agregado al perfil del estudiante porque para la institución representa la oportunidad de hacer innovaciones ¿verdad? de ofrecer cosas que no existen en nuestro país por ejemplo en este momento estamos haciendo arreglos para un programa de doble grado con una institución china en un tema de comercio electrónico internacional imagínense en un país donde el comercio electrónico es una de sus mayores fortalezas ¿no? de manera que esta es el tipo de oportunidades que nos dan el unirnos con socios con quienes hemos construido confianza mutua nos da muchas otras oportunidades acceso al trabajo en red atraer talento a mi institución y al país porque los estudiantes se convierten en aliados y para los estudiantes por supuesto hay múltiples beneficios reciben una formación binacional bicultural y en ocasiones bilingüe cada vez más hay una valoración positiva de las empresas lo que fortalece su empleabilidad y ya dijimos ellos se convierten y ellas en aliados estratégicos no solo para las instituciones sino para los países y tienen también oportunidad de desarrollar otros proyectos ¿cuáles son los desafíos? bueno siempre tenemos que estar pensando en que si esto nos hemos entrado en este tipo de estrategias para aportar experiencias de calidad o para vender o para aparecer en los rankings o para eso no es no lo estoy criticando pero debemos tener muy claro cuál es el propósito y sobre todo ser honestos con todas las personas que tienen confianza en la institución ¿no? otros desafíos que sortean la legislación de nuestro país qué tipo de oportunidades y qué tipo de ventanitas podemos tener como la autonomía universitaria para seguir trabajando en esto la propia burocracia institucional ¿verdad? hay que hacer muchos procesos de negociación al interior de repente vamos a encontrar funcionarios que dicen no señora pero eso no se hace aquí a ver la respuesta correcta es no se ha hecho antes ¿verdad? pero estamos en tiempos de innovación estamos construyendo caminos en internacionalización de manera que nos corresponde ahí sí a las oficinas de relaciones internacionales pues de hacer de abrir estos caminos dentro de la institución y otros aspectos son las visiones académicas ¿verdad? entonces ¿con quién vamos a trabajar? pues con aquellas personas más entusiastas porque estas personas entusiastas son las que nos van a servir para entusiasmar a otros a los que en un principio como decía Marina se portaban renuentes después van a ser los líderes de estos procesos ¿no? el seguimiento a cada programa y a cada estudiante eso es muy muy importante aparecen por supuesto en la escena nuevos desafíos programas de doble grado en línea pues ¿qué creen? sucede que todo el fundamento teórico filosófico etcétera está basado en la experiencia de vivir en otro país y estudiar en otro país ¿por qué? porque es la mejor forma de aprender sobre la cultura y los medios en línea nos dan otro tipo de aprendizajes muy valiosos pero son otro tipo de manera que yo soy una persona muy abierta a las nuevas ideas y yo digo sí a los programas de doble grado en línea pero tenemos que construir uno nuevo este fundamento teórico filosófico para ofrecer lo que realmente estamos prometiendo hay otros desafíos y ya termino con esto porque ya agoté mi tiempo desde hace tres minutos creo pero por favor pensemos en esto hay una crítica tremenda a los procesos de internacionalización y es nuestro deber redireccionar los programas de internacionalización que estamos construyendo para garantizar que esta estrategia de internacionalización realmente contribuye con los dilemas de tipo político de tipo económico con los que están lidiando nuestras sociedades pero también los propios de la internacionalización ¿no? tenemos que a través de procesos de internacionalización formar ciudadanos personas porque antes que profesionales somos personas personas que sepamos escuchar a la comunidad para la cual nos debemos a la cual por la cual nos estamos formando ¿verdad? y como contribuye entonces una estrategia de internacionalización realmente para apoyar el desarrollo de nuestras sociedades para ser mejores personas para tener mejores sociedades más justas más saludables o estamos contribuyendo a las brechas y esto no tengo una respuesta en este momento ¿cómo le vamos a hacer? pero sí quise dejarlo acá para cerrar este tema y agradecer a todos y a todas ustedes por escucharme muchísimas gracias muchas gracias querida Genoveva si les parece por los tiempos vamos a pasar directamente a las preguntas del público que tenemos bastantes entonces la primera que tengo registrada por aquí es de Julio Taylor y va dirigida a los panelistas y dice así con el fin de promover experiencias de internacionalización del currículum en vuestras instituciones existen inventivos o reconocimientos para aquellos que implementan experiencias y se comprometen en acciones concretas sean reconocimientos económicos en su carrera docente etcétera no sé si algunos de ustedes o todos nos pueden compartir cuáles son estos reconocimientos inventivos o digamos incentivos que les dan a los académicos para participar en estos programas la mesa está abierta no sé quién quiere contestar primero primero las damas sí gracias contesto yo en mi universidad yo la primera cosa que digo al personal académico es vas a internacionalizar tu perfil ser una persona que trabaja a nivel nacional bueno el primer reconocimiento es a ti mismo porque se va tu competencia va a ser diferente al trabajar internacionalmente pero también en México tenemos un programa que se llama que valora el desempeño docente y allí hemos incluido aspectos de internacionalización de tal manera que cada que se llega el tiempo de evaluar mi oficina se llena de solicitudes de constancias y entonces yo entrego constancias de qué tipo de acciones este profesor hace si parte su clase en inglés si forma parte de redes académicas si todos los registros de internacionalización se recogen en mi oficina entonces de esa manera se reconoce bueno y esto se traduce en dinero ¿verdad? para el personal académico esos son los dos tipos de reconocimientos que yo encuentro muchas gracias yo no sé si voy a ser tan positiva en este caso porque creo que las universidades tenemos algunas asignaturas pendientes y una de ellas es el reconocimiento a nuestro personal tanto académico como no académico entonces sí hay algunos métodos hay algunos mecanismos pero permitirme ser un poco crítica y creo que no son suficientes nosotros por ejemplo tenemos un instrumento una especie como de base de datos en el que los académicos tienen su pacto de dedicación así le llamamos ¿no? ¿a qué dedican su tiempo? a la investigación tanto están en talos proyectos dan tantas horas de clase etcétera etcétera y ahí también se recogen las actividades internacionales que hacen si hacen alguna movilidad si hacen algún curso de formación y todo eso sí que hay algunos que dan quizás más puntos si participan en un proyecto europeo con financiación a nivel internacional eso les da puntos para después tener algún otro tipo de ayuda algún otro tipo de quizás becarios etcétera pero yo sigo diciendo que creo que es insuficiente y que a veces aunque estoy muy de acuerdo con Genoveva en el sentido de que el beneficio principal es el suyo es decir entrar en estas redes entrar en estas actividades conocer académicos de otras universidades poder moverse poder recibir un profesor visitante ir como profesor visitante a otra institución esto les abre mucho ayuda en su currículo en su investigación y en realidad esa motivación es intrínseca por mucho que nosotros pongamos premios solo los más motivados van a ir a por ellos pero yo sí creo que la universidad tiene aún asignaturas pendientes para valorar y para reconocer mejor y comunicar mejor esos reconocimientos a los académicos y no académicos bueno yo comparto la opinión de las dos realmente en la Veracruzana también hacemos algo similar a lo que Genoveva hace tenemos un tipo de incentivos también etcétera etcétera pero bueno comparto también la visión de Marina con esta mirada autocrítica porque si debemos de mirarnos a mí lo que me ha preguntado maestros en la Veracruzana es me preguntan ¿qué me va a dar la universidad de Veracruzana? porque yo estoy invirtiendo mi tiempo en estos talleres y yo tengo mucho que hacer yo francamente soy muy franco y les digo mire el maestro le está dando su salario usted tiene que aprender le está dando la oportunidad de tomar un taller reconocido y bla 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 y aparte una constancia que le va a servir para productividad si eso para usted no es suficiente y que es parte de su trabajo creo que no está usted en el lugar apropiado pero es muy importante el tema que mencionó también Marina con respecto al tema de la motivación este la penúltima diapo que les compartí que es el repositor de buenas prácticas ahí están los testimonios no nos ponemos ya no la boca ajeno y marina de las bondades de este tipo de actividades pero cuando uno escucha los testimonios de los estudiantes que han participado en esto y los tenemos ahí grabados y cuando ven los profesores el mejor estímulo que puede tener el profesor es el reconocimiento del estudiante entonces el asunto yo comentaba en el chat de que a veces la plata es importante pero cualquier proyecto que haga que sea directamente proporcional a su dependencia económica corre el riesgo de no ser viable entonces por eso me parece importante la parte un tanto de bono académico real muchas gracias aquí tenemos otra pregunta que me parece va dirigida a Genoveva porque no nos indican pero pregunta Janet Bulnes en Centroamérica los programas de doble titulación son poco relevantes en relación a la experiencia de la Unión Europea los procedimientos burocráticos son más complejos que los programas propios ¿cómo podemos resolver las dificultades burocráticas para coincidir un currículum compartido con un programa de doble titulación? Yo siempre digo que a quienes hay que involucrar en la institución y siempre hay que empezar por los más entusiastas pero también el líder o la líder de la institución tienen que estar convencidos entonces hay que trabajar en distintos frentes ¿no? horizontalmente pero también convencer al líder y de ahí este es un trabajo quienes estamos en estas oficinas sabemos que todos los días estamos convenciendo motivando convenciendo negociando esa es nuestra labor pero hay que siempre no nos hagamos harakiri ¿no? hay que empezar con las personas más entusiastas Muchas gracias Genoveva aquí tenemos otra pregunta que vi que Ángel ya contestó por el chat pero igualmente la planteo al resto de los panelistas y dice como universidad pública ¿qué presupuesto le asignan ustedes a las oficinas responsables de la internacionalización? esto lo pregunta Sonia Inés Muy controvertida la pregunta A ver Marina a ver desengáñate por tu propia vista Bueno la verdad es que no puedo dar una respuesta y las personas que se encargan del presupuesto en mi oficina se reirían ahora mismo porque es la parte que menos me gusta de llevar una oficina internacional cuando entro en el tema de finanzas entonces tengo dos personas muy buenas que lo llevan muy bien en mi oficina entra todo lo que es beca exterior y también beca de la universidad para la movilidad entonces no sé si se refiere a esa parte que es muy grande y que creo que actualmente debe ir por unos 700.000 euros 800.000 euros quizás más o la parte de otras actividades otro otro presupuesto que nosotros podemos con el que nosotros podemos hacer iniciativas motivar que haya otro tipo de cambios que no estén ligados a la movilidad ese presupuesto es mucho más pequeño muchísimo más pequeño porque es un presupuesto de oficina de funcionamiento normal con un cierto una cierta orgánica nosotros le llamamos de dinero reservada para viaje representación etcétera pero también somos una universidad pública diría que no con grandes grandes recursos y de ahí hemos sido muy inventivos con el tema de proyectos europeos hemos entrado en el tema de proyectos europeos para uno dar visibilidad a la importancia de la internacionalización crear más concienciación interna pero tener recursos para poder motivar cambios a través de esos proyectos por lo tanto mirar el presupuesto solo interno de nuestras oficinas es una cosa mirar todo lo que podemos llegar a hacer aparte creo que es mucho más interesante yo estaba riéndome porque es mejor reír que llorar con esta pregunta yo tengo mucho tiempo en la oficina de relaciones internacionales para ser precisa tengo 20 años me da un poco de pena pero esos años tengo de manera que pasé de manejar millones de pesos por ejemplo teníamos 6 millones de pesos para la movilidad estudiantil aparte el gobierno del estado nos daba otros milloncitos más nuestros estudiantes se iban con todo pasamos de todo eso a cero a cero financiamiento del que se puede manejar en la oficina en este momento como dice marina manejamos un presupuesto pero es de oficina no es para internacionalización un presupuesto de oficina y un poquitito para viajes que es no sé como un millón de pesos más o menos anual y obviamente también tenemos una parte de la oficina que se dedica a gestionar toda la oferta los fondos del exterior y de ahí sí que entra mucho dinero que no pasa por la oficina pero que por supuesto lo contabilizamos porque ofrece oportunidades a las personas entonces lo registramos pero es más bien una labor de gestión de financiamiento que de fondos propios fondos propios para internacionalización no tenemos más en mi universidad no tenemos garantizados y ya para aterrizar nada más sin contar que por ejemplo aunque pueden ser cantidades respetables a mí me aprecian mucho la cantidad que mencionó Marina pero esto dividido entre la comunidad de la Universidad de la Cruzana se te hace polvo entonces son actividades presenciales que son caras ahorita los vuelos están extremadamente caros entonces esto se hace polvo entonces el asunto y yo comparto el hacer depender esto de la de la plata es nunca estar por demás la plata pero queda más el asunto de la imaginación de la creatividad de los fondos concurrentes a veces por ejemplo es más bien de que convenzamos que las facultades también inviertan un poquito de su presupuesto necesito que va a ser una inversión un gasto para hacer esto también sería importante pensar en que no sea solo la oficina sino la institución cuando vea que los beneficios son para las funciones sustantivas muchas gracias ya nos quedan solo 10 minutos y vamos a tratar de respetar el tiempo porque en España ya es muy tarde entonces un solo comentario preguntaron por acá si les pueden compartir las presentaciones yo diría les vamos a pedir autorización a los ponentes y sería ya dicen que sí entonces sería a través del ZUCA y con el sistema de registro que les harían llegar estas presentaciones a todos los participantes y tengo por ahí dos preguntas las voy a leer muy rápido entonces una de ellas preguntan si en estos ejemplos de buenas prácticas que se presentaron ustedes consideran a los empleadores o si es más bien un ejercicio interno de la institución digamos de elaborar estos programas creo que solo voy a leer esta para cerrar entonces no sé quién de ustedes quisiera contestar esta pregunta quien la hace Renato Noyola mis colegas primero por favor en mi caso en mi caso perdón perdón en mi caso escuchamos la voz de nuestros egresados todos los egresados que han que se han formado en un programa de doble grado están empleados en empleos de calidad o tienen sus negocios y ellos mismos son los que dicen es que a veces así textual un estudiante me da pena decirlo pero nos ven como en un estatus diferente que mis compañeros que no tienen un programa de doble grado entonces este sí claro no sólo los empleadores sino la el potencial de empleabilidad de la persona por eso hay que escuchar más a los egresados que se formaron que al empleador mismo pues gracias yo no sé si he entendido exactamente la pregunta me la puede repetir por favor si preguntaba Renato si en estas experiencias se toma en consideración la opinión de los empleadores ah de acuerdo disculpa bueno claro quizás esto no no aplica a la parte del subti pero si me permitís un poco extender esa pregunta a una cosa que yo llevaba preparada para una de las preguntas que habíamos mencionado antes y era el saber escuchar porque a mí me cuesta lo admito o sea nosotros podemos tener muy buenas ideas desde internacionalización vemos qué queremos conseguir vemos que necesitamos ir hacia la internacionalización integral global inclusiva sostenible todas esas palabras que suenan tan bien y vamos como por delante intentamos llevar con nosotros a toda la institución pero a veces el primer paso es preguntar es preguntar oye tú sabes algo de esto y te interesa y qué puedes sacar tú de ahí y me puedes contar un poco cuáles son tus retos y ahí es donde hemos hablado y Ángel también ha comentado un tema de formación y en la formación intentamos nosotros dar esa formación yo creo que allí tenemos también una plataforma en dos sentidos para escuchar lo que nos viene de diferentes partes de la universidad integrarlo aprender de ello y poder estar también ofreciendo respuestas desde otros lugares no sólo desde la oficina de internacionalización desde la estrategia de internacionalización de la universidad desde lo que está pasando en el mundo sino desde desde escuchar esas voces que nos vienen desde toda toda la universidad estabas hablando de empleadores y también desde fuera esa conexión con la sociedad es muy muy importante de hecho desde la universidad Rovira y Virgili estamos también en otro proyecto que es la internacionalización de la educación superior para la sociedad haciendo actividades de compromiso social con la clave internacionalizadora bueno pues es que ya me ganó una buena parte Marina lo que yo pensaba opinar es muy importante escuchar el mundo del empleo pero yo lo extendería precisamente sobre que comentar ella hablarlo al mundo del trabajo para empezar porque ya cada vez vamos al asunto del autoempleo no sólo el empleo como tal y por otro lado también el tema este concepto de ciudadanía global no sólo estamos formando gente para el trabajo no sólo gente para emplearse sino también para gente que sea de autoformación y que estamos formando los ciudadanos del mundo y por supuesto que es súper importante escuchar las voces externas dicen que para un padre no hay hijo feo entonces uno puede tener el mejor programa de titulación el mejor programa de interrelación etcétera etcétera para escuchar a los de afuera hay que escuchar a los acreditadores los rankings no es lo mejor pero también hay que saberse comparar un poquito no para que persigas el ranking sino para ver cómo está el mundo externo y cómo estás ubicado tú en el mundo al mundo externo a los colegios de profesionales al programa de seguimiento de egresados a nuestros pares internacionales a las agencias internacionales de cooperación escuchar al mundo para dónde están mirando ellos y un poquito ubicarse entonces esa parte es muy importante para que no sólo te escuches internamente como decía Jehová en el ratito tú puedes tener el mejor programa de doble grado y piensas que ya con eso es muy sexy y se va a vender mentira mentira hay que hacer muchísimo más y para eso hay que escuchar las voces externas muchas gracias a los panelistas les recuerdo nada más aquí un pequeño anuncio parroquial a todos los participantes que para obtener el certificado de participación les vamos a agradecer llenar el formulario en el enlace que se ha dejado en el chat entonces como aquí me gusta ser policía del tiempo yo con esta pregunta cerraría este panel han sido experiencias fantásticas las que nos han presentado el día de hoy nuestros panelistas Marina Genoveva Ángel muchísimas gracias creo que han sido experiencias muy valiosas para todos los aquí presentes y a nombre del SESUCA y Obreal Global quiero también aprovechar esta oportunidad para extenderles un agradecimiento a ustedes y además una invitación para acompañarnos en la tercera sesión titulada Buenas Prácticas en Internacionalización del Currículo la experiencia de las universidades centroamericanas que se va a realizar el próximo jueves 23 de junio a las 9 de la mañana hora de Centroamérica con los panelistas que pronto no sé si tenemos por aquí el banner si no yo los invito a consultar la página del SESUCA y de Obreal Global para que puedan tener el programa que se va a presentar nuevamente muchas gracias a todos por su participación a nuestros panelistas y a los participantes que estuvieron con nosotros en Zoom y en las redes sociales y muy buenas tardes a todos hasta la próxima sesión nos vemos en el próximo jueves